Muy, muy buenas futuros de ganantes, hoy vengo a hablaros de otra de las cosas que está jodidamente roto en este parche actual de la pretemporada Básicamente es un combo de objetos, digamos, y de conjunto a una maestría, que es, fijaos, vale, vamos a primero Lo primero que vamos a explicar es, es básicamente reducir a saco el cooldown del flash para poderlo aprovechar Pero yo pienso que esto va a ser algo que se va a utilizar en casi todos los, bueno, en todos los supports y en casi todos los medios o en muchos medios Por ejemplo, en anime medio esto va a ser la polla, en Kennen, en esos medios, en Wukong, en medios que puedas utilizar el flash para hacer engage Te va a venir genial hacer este combo, que básicamente va a ser el combo de ponerte las maestrías que te salgan el apoyo Pero básicamente 100% tienes que tener esto de aquí Esto te lo puedes poner como quieras, pero tienes que tener esto Sure, summoner spells have 15% reduce cooldown, vale, de esta forma reducimos un 15% el cooldown del flash Bien, pero es que después si a esto le sumamos que, venimos aquí, perdonad, a item sets y vamos aquí a las botas Boots, pillamos estas botas, las botas de Yonan Bien, pues este item es la clave por el hecho de que también reduce un 10% el sumo de spells cooldown De esta forma tenemos ya un 25% de reducción en estos spells Que en este caso serían flash por lo general Bueno, ya tendríamos el flash 25% antes Pero es que si a esto encima le sumas la mejora del flash Esto de aquí de tener un 15% aún antes el flash Estamos teniendo el flash antes de 15, más 15, 30, más 10, 40 Estamos teniendo el flash 40% antes que el resto Eso significa que tú tienes una Annie, le flasheas a la de carry ¡Pom! El otro se muere, bien Pero es que antes de que el flash ya vuelves a tenerlo tú, ¿sabes? O sea, esto es una cosa Y yo pienso que todos los supports se van a jugar con este encantamiento Y con estas maestrías y con estas botas Y es algo que os lo comunico ya Porque el que antes se adapta a los cambios El que antes consigue la ventaja Pues saca provecho de antes Así que os recomiendo que si jugáis campeones Que veáis que son flash dependientes O sobre todo con los supports Os recomiendo que siempre os pongáis esa maestría Que siempre os compréis estas botas Y que os mejoréis el encantamiento lo antes posible Porque aparte los encantamientos ahora mismo Son mucho más baratos Antes el encantamiento costaba 450 Si os fijáis Son también, o sea, eran 475 Pues ahora son 450 ¿Quiénáis o no? Son un poquito más baratas en general O sea, ahora con 1250 Que es lo que te compraría Lo que te costaría antes Comprarte las botas de resistencia mágica Te compras ya estas y encantadas Así que bueno, chavales Lo dicho Este ha sido un vídeo más De una combinación de objetos Que he visto que estaba jodidamente rota Si os ha gustado Si os parece útil No olvidéis de darle a like Para que tengáis más vídeos de estos Porque lo he estado pensando ¿Sabes? He pensado Mira, tío Juega toda una partida con Keren Y les enseñas lo que está esto, ¿no? Pero me he echado la partida con Keren Y ha salido una partida de mierda, ¿sabes? Y no se podía enseñar nada Pero digo Tío, pero en verdad Esto que les puedes enseñar De los objetos Y de tener el flash antes No hace falta Que se lo enseñe sin una partida Que también se lo puedes enseñar en una partida Pero Después de hacer un vídeo De 3-5 minutos Explicárselo Hacerles entender Con qué campeones iría bien Y quizá les gusta, ¿no? Y eso es lo que he hecho Aquí tenéis el vídeo Hacedme saber si os ha gustado Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros Compartid el canal Con algún que otro amigo Y Y nada eso Sobre todo Hacedme saber en comentarios Si os gustan este tipo de vídeos Porque os haré más Cuando vea combinaciones de objetos O cosas en general Que pueden estar realmente bien Y nada chicos Esto es todo Una vez más Un abrazo Espero que os haya gustado Y Mucho Mucha suerte en esta pretemporada Dadle caña Que hay que mejorar ahora Hay que aprovechar Adiós Adiós Adiós